Mirad las heces de vuestro perro porque os pueden dar mucha información. Bueno, las heces en general tienen que ser formadas, tienen una consistencia que se pueda recoger y se ve un color marrón. Todo lo que altere ese color y esa forma podría ser patológico. Vamos a hablar primero de los colores, es decir, colores distintos que nos podemos encontrar en las heces que nos pueden dar información, pues son unas heces negras o más oscuras de lo habitual. Esas heces nos tienen que poner en alerta porque pueden estar relacionadas con problemas digestivos, problemas de sangrados digestivos. La sangre digerida coge un color negro que puede ser peligroso y habría que acudir al veterinario. Las heces pueden ser también de un color más verdoso. La bilirrubina que participa en la digestión es de un color amarillo y según va pasando por el tramo digestivo va pasando a un color verde y después al final a un color marrón. Si tenemos unas heces o amarillas o verdes significa que tenemos un tránsito intestinal acelerado, más rápido y eso también es patológico, con lo cual también habría que acudir al veterinario porque suele ser un signo de inflamación intestinal. Luego también nos podríamos encontrar, aunque es más extraño, heces completamente blancas, heces alcohólicas que llamamos sin color. Esas heces significa que el flujo biliar está obstruido, no llega la secreción biliar al intestino con lo cual no adquieren el color que le da la bilis a esas heces. Entonces esa información, tanto heces de color negro, heces de color más verdoso, amarillento o heces incluso blancas, pues tienes que acudir al veterinario. También es verdad que luego las cosas que comemos le pueden dar un tinte de color sin ser patológico. Es decir, comidas que son más oscuras o algo que coman, incluso juguetes que se tiñen o cosas que se comen de... los animales se comen de todo, pues nos pueden dar un color que nos pueda asustar. Bueno, no me voy a hablar de las heces de color rojo. También, evidentemente, las heces rojas tienen que ver con sangrados digestivos del tracto digestivo inferior del colon. Pues un sangrado, una úlcera, un pólipo en el colon, pues se puede generar unas heces de color rojo. Luego, cualquier disminución en la consistencia de las heces o un aumento en el volumen de heces nos va a indicar que ese animal tiene diarrea y que algo está pasando en ese intestino. Con lo cual, hay que acudir al veterinario para investigarlo. Entonces, ten en cuenta que las heces nos pueden dar mucha información de si el animal está sano, de si su aparato digestivo funciona bien y con lo cual esas alteraciones, todo lo que altere una caca formada que se pueda recoger y que sea de color marrón, es patológico o puede llegar a serlo. Con lo cual, pues hay que acudir al veterinario. Yo aconsejo siempre que vienen a la consulta del aparato digestivo, que vengan con el regalito, vienes con las cacas para que las podamos valorar, ver, analizar y ver si tienen algún tipo de patología. Bueno, pues espero que la información os haya sido útil, que miremos las heces de nuestros animales para ver si son normales y si hay alguna alteración, acudáis al veterinario. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y seguirnos en el canal.